No te lo hago, te juro que no estoy haciendo un circo mediático, pero de verdad que me pongo en tu piel y debe ser muy doloroso. Muy. No, sí, obvio, yo ya lo lloré mucho. Ahora estás libre, Wale. Ahora estás libre. No, ya sé, pero ya lo lloré. Ahora estás libre. Para una mujer hablar del tema de los hijos y de lo que le cuesta todo es muy difícil. Es tremendo. O sea, para una mujer tarda mucho tiempo hasta que lo comparte con sus más íntimos. Me voy a subir a lo que decís vos, Sofí. Cuando vos haces los tratamientos, a ver, ¿llegaron a ese tratamiento el ULI o fueron a ver? Primero tenías que pasar todo por un proceso de análisis de por qué uno, porque nosotros lo estábamos buscando naturalmente. Y como no se podía y a mí los resultados me salían bien, entonces había que chequear y tenía que hacer análisis todo el tiempo y análisis y análisis. Que eso es bastante también, pero bueno. Y no llegaron a hacer un tratamiento. No, porque bueno, después se... Pero sí quería agregar algo que digo, que lo que fue que me dolió de ella es que ella siendo madre, porque tal vez uno si no es madre a veces no toma tanto conciencia. Hay gente que sí, hay gente que no, pero cuando sos madre tenés conciencia de esas cosas. Decime otra cosa. Y con respecto a lo que dijo Sebas, la verdad es que me parece que Amalia quiso entrar conmigo en un juego de competencia en el cual yo nunca me sumé. Y esto lo digo desde los comienzos, porque hoy me vi en archivos hablando, diciendo el enfrentamiento viene de antes. Yo nunca me enfrenté con Amalia Granata, jamás. Y no me he enfrentado con nadie, porque yo en mi historia nunca me peleé con nadie ni quise entrar en un circo. Nada. Siempre he recibido tal vez agresiones injustas o alguien que quería entrar en mi guerra. Si lo hubiese mano a mano, en una entrevista ahora, te haría esta pregunta que la quiero compartir con esta benemérita mesa. Del otro lado hay muchas mujeres viendo el programa. Y a Sofía, vos la movilizaste recién. Porque no dijo eso porque tiene un personaje y porque así como te pregunta y vos te la bancaste realmente con muchísimo porción. Yo te lo agradezco, porque no cualquiera. Lo que te pregunta Adrián, lo que te pregunta Ceo, lo que te pregunto yo, cualquiera de nuestros compañeros. Sofía te lo dijo de verdad recién. Tuvo ganas de levantarse y abrazarte. Entonces, del otro lado, como Sofía, hay un montón de mujeres viendo el programa. Y yo te pregunto esto concretamente. ¿En qué lugar te pones vos en toda esta historia? Digo, para que la gente saque conclusiones. Los tipos somos muy machistas, Luli. Y nosotros tenemos un pensar de, me pongo yo en el lugar de los tipos. Los tipos son de respuesta fácil. Pero las mujeres se elaboran de otra manera. Cuando una mujer te hace la cruz, tanto a vos como a Arredrado, pero para Arredrado puede ser peligroso el lugar donde lo colocan en esta historia. Muy peligroso. Porque vos vas a seguir haciendo tele. Acá, en Estados Unidos, en Chile. Vos vas a seguir trabajando. Pero si a Arredrado la gente le hace así, es muy difícil para un político. Sí, pero ¿sabes qué? Listo. Dejémoslo de lado. ¿En qué lugar te pones vos? ¿Qué sos? ¿Una mujer? No. ¿Una mujer que no pudo cumplir el sueño? ¿Una mujer engañada? ¿Una mujer que se la rompió el castillo de Cristal? ¿Dónde te pones? Bueno, a ver, uno cuando, sobre todo cuando volvió la última vez, tenía las esperanzas, y más después de tantas idas y vueltas, de que sucediera eso, realmente, de lo que se hablaba, de formar una familia, y todo eso. Bueno, después todas las piedras que hubo en el camino hicieron casi imposible que sucediera. ¿Una mujer con el sueño roto, como tantas otras que puedo... Sí, bueno, a ver, a ver, sueño roto no quiere decir, porque digo, mi vida no está terminada. No, claro, empieza. Por eso, cuando también mismo hoy me preguntaban en el programa si él había sido el hombre más importante en mi vida, yo no lo quise, yo dije, fue un gran amor, un gran amor, indudablemente. Acá dijiste que no. No pude decir que es el mejor, porque ese lugar se lo quiero dejar a la persona que sea el padre de mi hijo o con quien yo quiera formar una familia. Y en el WhatsApp, aparte del tema este de las infidelidades, también estaba el tema este de que vos decías, si vos me hubieras dicho que no querías tener hijo, me tendrías que haber dejado a mí, que yo decidiera, y yo tal vez hubiera decidido seguir con vos. Esa charla alguna vez la tuviste con él. Él nunca fue capaz de decirte... No, es que él quería. Es que él te decía que quería. No voy a entrar en cosas ya más internas, que son, que hablamos con una persona que nos ayudaba, digo que... Si lo quiero pedir a pareja. Sí, bueno, él lo dijo, pero no con la psicóloga de Chile, sino con un psicólogo acá. Y entonces, lo que voy a ir, él, según el psicólogo, había una parte de él que sí quería de verdad tener hijo. Pero entonces vos sentís que te mintió. No sé, chicos, no, no, la palabra no, yo no quiero creer que me mintió, para nada. Quiero creer que tiene problemas él que no podía solucionar él con él mismo, con sus presiones por un lado... No, 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 no... Al momento, no, 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 no. Pero, 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 perdón. Pero, pero, ¿sabe la cantidad de gente? ¿Sabe la cantidad de... Yo conozco siete, por lo menos siete, te tiro de arriba a la mesa, amigos que están con quilombo, separados, con los hijos por la mujer? O viceversa, mujeres que tienen que... Si para un hombre es muy difícil volver a...